El balance ha sido muy bueno, estamos hoy 15 de enero terminando una parte importante de la firma, ya llevamos firmados casi 10 convenios y bueno y ahora seguimos firmando en la zona de Valle Medio y terminando esta semana intensa que comenzó en Bolsón y termina ahora mañana en el Valle. La verdad que estos convenios se han realizado con 26 municipios, llevan una inversión de 700 millones de pesos, así que son plata que se redistribuye en la provincia que puede ser ejecutada por cada uno de los gobiernos municipales en forma conjunta con el gobierno provincial. Las modificaciones fundamentalmente son de tipo presupuestaria, se ha aumentado la cuota de alimento por niños, se ha aumentado el tema del transporte, las obras complementarias, más o menos el aumento está en el orden del 35-40% en los convenios que se realizaron el año pasado y bueno, por ahí con algunos intendentes estuvimos mirando a ver si era necesario hacer un ajuste, lo que vamos a hacer es en las primeras rendiciones del año ir evaluando si es necesario hacer algún ajuste porque bueno, también no sabemos cómo es la situación económica a nivel provincial y a nivel nacional y eso no lo podemos prever ahora, pero lo vamos a ir evaluando. Ministra, ¿cuándo está prevista la reunión por paritarias con el gremio UNTER? Bueno, la reunión con paritarias con el gremio UNTER la estamos pensando después del 20, la idea es juntarnos justamente para poder antes del inicio electivo tener un acuerdo paritario y estamos esperando también el trabajo que se está haciendo a nivel nacional. ¿Algún índice de aumento para este año, Ministra? Por ahora no estamos manejando ningún índice porque estamos esperando lo de la paritaria nacional, ver los acuerdos que se están haciendo con otros sectores, con otros gremios concretamente y en función de eso empezaremos ya las charlas con mayor precisión con el gremio.